Gracias por su atención y por atender mi propuesta. Gracias por su atención y por atender mi propuesta. Gracias, hasta luego. Encantada. Gracias. Escúchame, Ampar. Quiero que este día sea mágico. Tenemos mucho que festejar. Te espero en el lobby del hotel a la una. Lo voy a estrenar. Y está precioso. Te ves preciosa, mi amor. Y tú, muy guapo. Mi vida. Me encantó el vestido, muchas gracias. Pero ¿por qué haces todo esto? No, no preguntes. Te tengo una sorpresita. No, ya dime. No me tengas así. No, no. Ayer quedamos que yo sería quien decidiera que hacer hoy. ¿No? Sí, sí, sí. Vamos a hacer lo que usted diga. Conste. ¿Vamos? Vamos. ¿A dónde me llevas? Sorpresa. Ay, ya dime. Ay, yo me acuerdo. Bell. Thank you. You're welcome. Mi amor. Tú aceptaste pasar el resto de tu vida conmigo. Ábrela. Ábrela para que veas si la suerte está de nuestro lado. ¿Pero qué es? Tengo una carta. Bueno, no. Mejor cinco. Así tienes más chance. ¿Cinco? Sí. Pero no las veas. Sí. Una, dos, tres, cinco. Ajá. ¿Ya? No, no, no. Una. Dos. Tres. Viene. ¿Te quieres casar conmigo? Ay, Eduardo. ¿Estás loco? Sí, mi amor. Estoy loco, pero por ti. Loco por ti, Andrea. Bueno, la suerte está echada. Solo falta tu decisión. Acepta ser mi esposo. Mi amor, no dudes, por favor. Tú y yo sabemos que la vida puede cambiar en un segundo. ¿Para qué esperar? Tenemos que aprovechar cada momento en un arse. Nunca pensé en volver a casarme. Qué curioso. Yo tampoco. Pero, mi amor, la vida me sorprendió contigo. Te amo. Dime que sí, Andrea. Sí. ¿Te doy una respuesta pensada y razonada? Mi respuesta es no. Pero... si te doy una respuesta desde el fondo de mi corazón. La respuesta es sí, Eduardo. Sí, quiero que salgo contigo. Sí. No me gusta, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Toma, toma, toma. Ponte. Está precioso. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Por cielos y mares. Por cielos y mares, hasta tu amor. ¡Te quiero! Abriendo los ojos, por fin, contigo yo viviré, por ti volaré. Por cielos y mares. Por cielos y mares, hasta tu amor. Felicidades. Por fin me dijo que sí. Por el lado. Ya aceptaste que hacerte conmigo Ahora solo falta que me digas Que quieres hacerlo Ahora ¿Qué? ¿Qué como ahora? Sí, mi amor, ahora Tengo todo listo para hacerlo Solamente para tu decisión Mi amor ¿Tienes seis minutos? 59 segundos 58 57 56 55 54 53, André Te quiero Te tengo Muy dentro de mí 49, 48, 47 Ay, Eduardo, no me presiones Está bien, no te voy a presionar Pero déjame decirte, André, que tienes tantas ganas de vivir conmigo como yo contigo Sí, pero apenas acabas de divorciarte Y tendríamos que esperar por lo menos un año para que pudieras volver a casarte Mi amor No, tú sabes que el tiempo reclamentario es por si la cónyuge está embarazada Y por la disolución familiar que en nuestro caso no nos está afectando Pero es que son reglas que como cualquiera que se divorcia tú y yo tenemos que seguir, Eduardo Mira, André, no hay sanción Y menos en nuestro caso Nadie puede reclamar nada A mí tampoco me gusta romper las reglas Pero mi cielo, por último, vale la pena hacer todo Quiero jugarme la vida contigo Es que dices las cosas como si fueran tan fáciles Es que no son, amor No quiero esperar, tengo urgencia de compartir toda mi vida, mis momentos contigo Yo también estoy dispuesta a disfrutar lo que la vida me regala ahora Me gusta que seas una mujer que se atreve a decir lo que siente Hacerlo también Mi amor, no lo pienses más, por favor Decidete ya Te amo, Andréa Te amo ¿No me caes? Te amo, Andréa Te amo, te amo Me crees que no me acuerdas No me acuerdas Sí, parece que soy un buen hombre Soy un buen hombre, amor Pásate conmigo, por favor 34, 37, 32, 31, 15, 5, 4, 3 Sí, sí, Eduardo, sí Sí quiero casarme contigo Ahora mismo Gracias Gracias ¡No me acuerdas! ¡No me acuerdas! ¡No me acuerdas! ¿Tienes los reyes? Andrea, ¿aceptas a Eduardo como tu esposo? Sí, así. Eduardo, ¿aceptas a Andrea como tu esposo? Sí. Eduardo, ¿aceptas a Andrea como la esposa? Sí, acepto. On behalf of the state of Nevada, I now pronounce you man and wife. El nombre del estado de Nevada, los declaro marido y mujer. Congratulations. Congratulations. You may now kiss the bride. Hello. Hello. Get in. Get in. Esto es lo más maravilloso que he vivido en años, pero creo que vamos de locura en locura. Pero mi amor, mi amor, en el amor todo se vale. Bueno, pero mi familia y mis amigos, yo quiero compartir esto con ellos. Bueno, ya habrá tiempo para hacerlo. Es más, si quieres podemos casarnos todos los meses que quieras. Sí, sí. En el fondo yo creo que eso es el amor, casarse todos los días. Claro. A ver si no te arrepientes. No, mi amor. No, ¿cómo voy a arrepentirme? Sí, sí. Es todo lo que he soñado siempre encontré en una mujer. ¿Ya pensaste lo que dirá Jimena cuando sepa que te casaste conmigo? Mira, mi compadre no tendrá que aceptarlo. De todas formas, pues, tendría que hacerlo, aunque nos hubiéramos quedado de novios nada más, ¿no? Te juro que voy a ser su mejor amiga. Yo sé que Emma es su mamá y no pretendo quitarme ese lugar. Yo sé que me lo vas a hacer, amor. Gracias. Te amo, te amo por eso. Gracias. Gracias. ¡Chao! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero, te tengo, muy dentro de mí De mi existir, de mi vivir Quiero en tus brazos de su... Bueno, espérame. ¿Qué hace usted? ¡Eh, ya! Te amo. ¿Y un beso? Gracias. ¿De qué? De ti, no. Te amo. Ahí está, mi amor. ¿A dónde vas? Voy a cambiar. ¿Pero qué me pongo? Qué bonito, mi amor. Una sorpresita para ti. ¿De verdad? Sí. No. Te lo juro. Ahí está, mi amor. Sí. ¿Seguro? Sí. Sí. Respira. 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 Existir. Ajá. Los flores, los flores. Me las sacan. Está bien, todo está bien. Ok. ¿También? Mucho. Mucho, mucho. ¿Te va? ¿Otro regalo? No, es el primero. No, todo lo que me da son regalos. No, son detalles. A ver. ¿Por qué? A ver. Ay, Eduardo, está precioso. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Ay, gracias. Te amo. No más. No más, señora San Vicente de Riva de Neira. Por nuestro amor. Nuestra felicidad. Tienes que verme los ojos. Tienes que estirar, no, no. Tienes que sentir como... como va corriendo por tus venas. El veneno de la pasión. Ay, yo te amo. Ay, no, ya no me lo ves. No, ya. No te veo. No. Quiero estar ahí, entonces. ¡Gracias! 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 Me sentí tan plena, tan bien contigo. A mí me pasó lo mismo. La verdad es que sentía miedo. Todo ha sido tan inesperado. Pero parece como si nuestros cuerpos se conocieran de toda la vida. Amor, qué maravilloso descubrí centímetro a centímetro cada parte de tu cuerpo. Nunca había sentido tanto deseo. Me encanta tu piel, tu olor, tus manos rozándome y acariciándome el cuerpo. Andrea. Ay, Andreyito, mi Andrea, mi Andrea. Sí, soy tuya de aquí a la eternidad. Y al más allá. Espero que para eso falte mucho tiempo. Mucho. Más te vale. ¿Sabes? Hoy estoy muy convencido, más, más que seguro que tú eres la mujer con la que quiero compartir mi vida entera. Te lo juro. Tus manos en cada poro de mi piel me enloquecieron. Me enloquecieron cuando me tocabas. Cuando presentía que me ibas a tocar. Todos. Amor? Todos. Todos. Todos.